generar este recipiente. Obviamente puedo colocarlo en una empresa industrial, pero muchas veces la demanda del producto no va a ser suficiente como para que este recipiente pueda generar una vaporización natural adecuada. En este caso, ¿qué puedo yo hacer? Puedo sumar o adicionar más cilindros de este tipo o colocar tanques estacionarios mucho más grandes y de mayor capacidad. Este es el tanque que estamos viendo en este momento, como les decía. Este tanque tiene una capacidad de 2.000 kilogramos, 4 metros cúbicos. En este caso, pues, es para uso industrial. Estamos viendo una de las empresas clientes nuestros, esta es la empresa Shulo, con su nueva planta en el Valle de los Chillos. Como pueden ustedes ver, tenemos el tanque y obviamente su cerramiento, con el objetivo de garantizar seguridad al mismo. Los aspectos de seguridad son muy importantes en las instalaciones centralizadas, que es una de las prioridades de nuestra empresa de Central Gas. Realizar las instalaciones en conformidad con la normativa vigente y contemplando las seguridades del caso, como son distancias mínimas de seguridad, ventilaciones, uso adecuado de las tuberías, regulación, valvulería, para poder llegar a cada punto de consumo de gas. Tenemos acá los mismos tanques semistacionarios de 0.5 metros cúbicos, pero ya para otro uso. Este es un uso residencial, es un edificio con unidades habitacionales. En este caso se han utilizado dos tanques estacionarios, porque el consumo de todos los departamentos, de todos los propietarios, necesitan mayor almacenamiento de gas, mayor vaporización, y por ende muchas veces hay que diseñar el tema del caudal para cada uno de los aparatos. En este caso tenemos acá en el edificio secadora de ropa, tenemos cocina doméstica, y también tenemos el famoso califón. Les recuerdo que podemos nosotros hacer consultas si tienen alguna interrogante. Realmente el tema del gas es bastante nuevo, y de pronto salta alguna interrogante y con todo gusto yo puedo atender sus consultas. Esta es otra aplicación. Las que acabamos de ver anteriormente me olvidaba. Son diferentes maneras de colocar y de cimentar el tanque de gas. En este caso tenemos un tanque sobre el nivel del terreno, un tanque sobre terraza, y obviamente un tanque enterrado. Ustedes pueden ver una fotografía, que el tanque obviamente todavía no está totalmente enterrado, pero es justamente para que ustedes puedan apreciar la fosa que es necesaria, y la manera como se debe proteger al tanque de la corrosión, a través justamente de una pintura especial, anticorrosiva. Y obviamente todavía no están conectadas las mangueras. Ustedes pueden ver, tenemos en este caso mangueras de polietileno. Ya vamos a ver conjuntamente todos los elementos que entran y vamos a poder apreciar cada uno de ellos. Por favor, tenía una pregunta. Gracias. 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 Bueno, más que una tablita, el tema del diseño de gas se basa muchas veces justamente como les decía en las necesidades del producto. Como les comentaba, yo no puedo colocar este tanque estacionario para cierta aplicación y poner por ejemplo una tubería de media pulgada, cuando sé que los equipos, la sumatoria de todos los equipos me demanda una potencia mayor. Entonces, ¿no? Entonces, todos estos elementos, qué sé yo, vaporización del recipiente, capacidad del recipiente, la autonomía misma, que es justamente la frecuencia de abastecimiento que recomendamos sea por lo menos una vez al mes. Muchas veces se baja a 15 días y hasta muchas veces tenemos el inconveniente de estar llenando el tanque cada semana. O sí ha pasado que también inclusive tienen cada dos o tres días. Eso no es lo indicado porque el sistema centralizado realmente el beneficio sería justamente tener un almacenamiento con el cual nosotros no nos podamos preocupar por lo menos en unos 15 o 30 días. Pero el tema de los caudales justamente como les decía va dentro del diseño. Va dentro del diseño. Y de la demanda de la sumatoria de todos los equipos o puntos de consumo. Entonces, cada instalación es un bebé nuevo. Yo les llamo así. Es un bebé nuevo. Cada instalación no puedo comparar una con otra porque tienen diferentes aplicaciones y obviamente demanda del combustible. Sí, perdón, el señor tenía una pregunta antes. Quisiera saber cuando hablamos de vaporización qué se refiere. Ya. El combustible, el GLP, normalmente cuando llenamos el recipiente está en fase líquida. ¿Qué es lo que hace el camión cisterna cuando va a su domicilio, a su negocio? Viene y carga, pero no carga vapor, carga gas líquido. Entonces, el tanque, el recipiente se llama con gas líquido. Digamos que el tanque está yendo con gas líquido hasta por acá. Hablemos de un 80% más o menos. Que es lo recomendable por seguridad. Y también, obviamente, por la vaporización que se pueda generar en la parte que no tiene líquido. ¿No? Entonces, cada recipiente genera una vaporización diferente. Entonces, por darles una idea, si este recipiente me genera 6 kilogramos ahora, un tanque de mil me generará más, un tanque de dos mil me generará mucho más. Entonces, todo va como les digo y vuelve a la misma situación de el consumo que se vaya a necesitar por cada uno de los usuarios y aplicaciones. Perdón. Mi estimado, para que se entienda mejor, la vaporización es la capacidad que tiene el líquido de hacerse vapor. Entonces, en el tanque usted va a tener un espacio en el cual se va a dar y se va a hacer vapor. Nos imaginemos una fosforera. Todos hemos visto una fosforera alguna vez. Ustedes la ven ahí, es líquido. Y el momento en que aplastan sale vapor. Lo mismo ocurre con esto. Este tanque, como todos van a tener cierta capacidad de vaporización, es decir, cierta capacidad de que el líquido que contienen adentro se haga vapor. Si es que ese vapor sale muy rápido, se acaba el gas y puede producirse temas como congelamiento. Entonces, todo eso es en base a cálculos que se deben realizar en cuanto a cuánto van a utilizar en un edificio, etcétera, etcétera. Pero eso es la vaporización. ¿Es decir, que la vaporización depende del tamaño del tanque? Depende también del tamaño del tanque. Depende del tamaño del tanque, depende de los equipos que se vaya a utilizar. Si está mal hecho el cálculo, puede que la vaporización salga, el gas que está en ese 20% que decía Fernando, salga muy rápido, se quede en las tuberías y no llegue gas a sus equipos. ¿Y el diámetro del ruto por donde sale el vapor? Por lo general es de estándar, es algo importante que también tenemos que mencionar de este tanque. En la parte superior el tanque tiene una válvula por donde se va a llenar de líquido, tiene una válvula por donde va a salir el gas, tiene una válvula de alivio y tiene un medidor. Entonces, estos cuatro elementos luego, si ustedes desean cuando se acabe la conferencia, podemos pasar de uno en uno a ver y la gente de Hidrogas nos va a ayudar explicándoles más o menos, pero todos estos tienen medidores y por lo general es de estándar. ¿Y lo último? Claro, encantado. ¿El gas de naturaleza extrae líquido? El GLP es procesado, no es petróleo procesado, es gas líquido de petróleo, GLP. ¿Sale meten líquido hay? Claro, es líquido, tal cual el de una fosforera. Si lo han visto las fosforeras transparentes, usted tiene líquido ahí. ¿Y la vaporización se da por la desociación del líquido? Exactamente. Cuando ya sale al medio ambiente, eso ya se convierte en vapor. ¿Hay algún parámetro de vaporización? O sea, ¿algún parámetro estándar o tablas para determinados procesos? No, más que tablas hay diferentes capacidades de los tanques. Entonces, ciertos tanques tienen mayor capacidad o menor capacidad de vaporizar y todo eso depende del cálculo de los equipos que se vaya a utilizar. Pero, un tanque, por decirle, tiene una constante de vaporización. Claro, tiene una constante de vaporización, exactamente. Y si requiere de mayor vaporización, pues se instala otro tanque más. Y si requiere de mayor vaporización, pues instalamos uno de mil, dos mil, dependiendo de eso. O sea, cada tanque tiene un estándar. Si sobrepasamos ese estándar puede darse problemas con el abastecimiento de león. Esas constantes de vaporización que se tienen de los tanques deberían ser similar a la de la demanda, ¿no es cierto? ¿O hay alguna relación? Tiene relación directa. Igual. Tiene relación directa. Es directamente proporcional. Por eso es importante hacer muy bien los cálculos de qué equipo se va a utilizar. ¿Alguna otra pregunta también? ¿Por qué hablaríamos de gasificación si hablaríamos de que se vuelva el líquido se sale de tanque? Entonces está líquido. Así es. Hasta el 80%. Hablamos de evaporación. Vaporización. Es el proceso en que el líquido se transforma en vapor y ese vapor sale. ¿Tenemos que estar en involucrada temperaturas para que tengamos ese cálculo? Por supuesto. Gracias, Carlos. Sí, justamente el GLP hierve a cierta temperatura bajo cero. Entonces, obviamente si pasamos justamente ese tope, ese límite, obviamente el vapor líquido se transforma en gas y es el que como les decía, Carlos, pues el que utilizamos en nuestros equipos. ¿Alguna otra pregunta para pasar al tema de líneas de gas? Ya, perfecto. Por favor. Un poco con relación a la consulta de la señorita Efectivamente, si hay parámetros para decir cuánto consumen los equipos de gas, me parece que esa era la de un caleo. Una cocina doméstica consume alrededor de un kilo de gas por hora. Un calefón, dos. Una secadora de ropa, tres. Entonces, esta sería una forma de establecer cantidades de consumo de gas. Correcto. Y en función de eso, diseñar costadores. Exactamente. Todo el tema del diseño de la instalación viene en base a esto. Justamente, yo necesito saber cuántos equipos voy a poner. Yo no decía secadora, cocina, calefón, cuántos kilogramos ahora me representa esto, cuántos BTUs ahora justamente me representan estos equipos. Y obviamente, en base a eso y la distancia desde un punto de izón del almacenamiento hasta donde debo llevar el gas, me va a dar un cálculo hasta inclusive del diámetro de la tubería que yo debo utilizar por el caudal que necesitan los equipos. Todo se basa en base a esto, vaporización, la demanda que quieren los equipos, cuántos equipos tengo, la aplicación exactamente. Algo muy importante que necesitamos nosotros conocer son el tema de las distancias mínimas de seguridad de la zona de almacenamiento. La normativa INEM nos indica que por ejemplo en este tipo de tanque nosotros debemos tener cierta distancia a puntos de emisión, cierta distancia inclusive hasta la propiedad de adecente, cierta distancia a desagües, cierta distancia a la acera. Entonces, eso debemos conocer bastante bien, no podemos poner un recipiente de gas en cualquier parte. Que se yo, he tenido casos en los que tenemos el tanque de la gas acá en un lugar cerrado, confinado, sin ventilación y al lado tenemos el calefón. Entonces, pasó ya una vez que en el momento en que estuvieron haciendo una purga del tanque de gas, alguien abrió la llave del agua, se prendió el calefón y obviamente se inflamó el producto, se quemaron las personas. Entonces, tenemos que tener muchos criterios en el tema de las ventilaciones. Entonces, para eso, ¿qué nos recomienda la norma? Tener un cerramiento, tener una cimentación adecuada y obviamente una circulación del aire para que por cualquier tema de fuga de gas se pueda disipar el combustible y no tengamos problemas de fuego. Ahora vamos a presentar el tema de lo que son la conducción del combustible a través de diferentes tuberías. y también por dónde nosotros debemos y podemos pasar las tuberías, ya sean estas en diferentes materiales donde actualizan la normativa. Acero negro al carbón.